Serie 1000 de Autodrill. La serie 1000 de taladros autoalimentados Autodrill con su tamaño compacto es ideal para esas situaciones donde el lugar disponible es reducido. Usted puede taladrar agujeros de hasta un cuarto de pulgada en madera, siete treinta y dos avos en aluminio y hasta un octavo de pulgada en acero. Con aire comprimido de taller se obtiene una fuerza en la carrera de avance de unas cien libras. La velocidad del auxilio puede llegar a las doce mil revoluciones por minuto y la carrera de avance es una pulgada y media común máxima. En el taladro básico, o sea el 1000, la velocidad de avance se controla con la presión de aire comprimido y con el control de caudal de alimentación. En el 1100, basado en el 1000, disponemos de dos velocidades. La primera de acercamiento a la pieza a mecanizar, controlada como la serie 1000, más un cilindro hidráulico o hydrospeed que controla de manera muy precisa la velocidad al taladrar, la cual es ajustable como pueden ver en esta parte del hydrospeed. Y esto permite obtener una mejor terminación del agujero. La serie 1000 puede fácilmente ser convertida en la 1100 con la adición del hydrospeed. Ambas series se proveen con pinzas de apriete cónico de precisión de estilo ER11. Las opciones de motor disponibles son el motor neumático de 5000 o 10.000 revoluciones por minuto y el motor eléctrico, como podemos ver en esta otra unidad, con 1800, 3600 o 12.000 revoluciones por minuto. Autodrill cuenta con la experiencia para recomendarle el mejor equipo para su aplicación a un costo razonable. Llámenos para discutir su aplicación. Estamos siempre disponibles para ayudarlo. Usted nos puede contactar en los Estados Unidos al 1-800-871-5022 en llamadas internacionales al 019-08542-0244. Nuestro correo electrónico, sales.drill-hq.com o nuestro sitio web en español, www.autodrill.mex. Gracias.